chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego en el día de hoy vamos a seguir con las variantes o como desbloquear las variantes del pase de batalla de cada operador hoy vamos o toca pues ve en primer lugar luego más tarde las le subo la de stone es nivel 40 y la de stone del modo son entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer para desbloquear todas las variantes de pek del pase de batalla nivel 30 estas variantes de beck del pase de batalla a nivel 30 al igual que en la otra temporada no son pues tan llamativas no son tan sorprendentes son pues skin básica miren esta es una esta es la otra y pues esta es la otra yo sé que a mucho le va a gustar pero en la mayoría de los casos pues no en lo personal a mí no me gusta y los desafíos de pek son súper fácil y sencillo por ejemplo hay uno que creo que puede dar problemas en lo que serían lo que no tienen el multijugador pero bueno el primer desafío dice consigue 25 bajas con una escopeta equipada con la opción sin culata esto pues en el multijugador se hace súper fácil y sencillo y en el botín pues habría que dar pelea vamos a arma para poner para enseñarle más o menos cómo es que se pone sin culata usted se va a hacer una clase normal y acá en ventaja ventaja número dos tiene que poner el exceso de medio para equiparse una escopeta como secundaria luego que pues se pone exceso de medio se va acá escopeta yo les recomiendo pues que utilicen pues si lo va a hacer en botín pues que utilicen la gallo ahora si es en el multijugador equipense el street sweeper que en el multijugador la sweeper es la mejor entonces en el botín esta viene siendo la mejor usted se equipa pues una gallo normal que acá en culata usted tiene que ponerle singular así ya así no importa que le ponga por acá simple y llanamente conllevársela así y matar 25 personas con ella ya usted estaría completando este desafío al abrir punto que tú mates 25 y completas el desafío automáticamente se te va a desbloquear pues esta variante debe como pueden ver acá segundo desafío dice consigue 25 bajas usando la ventaja sangre fría esto también se puede hacer en botín battle royale y en el multijugador mucho más fácil lo que no saben ponerse sangre fría solamente tienen que darle armamento aquí editar armamento la misma clase que usted está utilizando para pelear aquí le da ventaja y que aquí en ventaja número uno se pone en sangre fría y también les recomiendo que utilicen sangre fría pues todo el tiempo en battle royale y todo porque porque la sangre fría pues la modificaron ya que pusieron varias ventajas nuevas y la sangre fría es lo que te permite pues bloquear lo que es el explorador de combate lo anula automáticamente y no se activa el aviso de alerta roja cuando lo tiene así de sencillo la sangre fría pues es una de las mejores ventajas ahora igual y si van a hacerlo pues en el multijugador la ventaja de sangre fría se va a encontrar en ventaja número 3 deben buscarla en esta sesión porque aquí ventajas en sangre fría se encuentra en la ventaja número 1 pero en el multijugador debes buscarla acá en ventaja número 3 lees y ahí lo vas a encontrar una vez hayas matado 25 personas con la ventaja sangre fría equipada automáticamente se te va a desbloquear este emblema está bastante bonito desafío número 3 consigue 7 bajas con el tomahawk o el cuchillo arrojadizo el tomahawk es el hacha arrojadiza que está en el multijugador es esta hacha que está acá en el multijugador y te baja letal y pues te la equipa simple y llanamente está y en multi debes matar 7 personas yo les recomiendo que jueguen no en modo extremo para matar con el hacha ya que en modo extremo no te da pues el punto en la pantalla para tu poder tener mayor precisión así que para hacer este desafío yo les recomiendo que jueguen normal ahora bien el desafío también dice 7 baja con tomahawk o cuchillo arrojadizo el cuchillo arrojadizo usted se va a editar armamento y pues la clase que va a seleccionar se va en letal acá y este es el cuchillo arrojadizo ese es que está acá o el cuchillo arrojadizo eléctrico pero a mí en lo personal yo lo hice en botín y no me contó las bajas mate como 5 con el cuchillo arrojadizo y no me contó no sé si está apoyado por ejemplo si tú lo haces y no te cuenta es porque está muy bien hay que esperar más adelante hasta que se quite el bus esto de los bus lo quita activision cuando a ello le da la gana cuando sale una actualización así que lo que van a preguntar yo aunque debo hacer no se puede hacer nada más que comprarte el multijugador si no lo tienes comprado o esperar que pongan el multijugador gratis que eso tampoco sabemos la fecha a la hora y punto que el multijugador se vaya a poner yo le voy a subir el post en instagram y le voy a subir un vídeo acá en youtube cuando completes el desafío número 3 de matar 7 con el letal de tomahouse o el cuchillo arrojadizo automáticamente se te va a desbloquear esta tarjeta de visita del operador beck el último desafío dice consigue una baja con tu arma principal y secundaria sin morir o sea debes matar con tu arma principal cambiar rápidamente la secundaria y matar otro sin morir cinco veces eso es acumulativo o sea desde que tú haces una pues te va a contar una de cinco o sea no tiene que ser las cinco en una sola partida o las cinco repetidas no simplemente debes matar uno con tu principal y uno con la secundaria y ya llevas uno y vuelves y haces lo mismo yo te voy a mostrar cómo lo hice pero antes de vamos a armas editar armamento vamos a seleccionar una clase normal por ejemplo como pueden ver acá en la pantalla esta es tu arma principal y esta es tu secundaria por ejemplo si esa es la clase que lleva matas uno con la bullfro y luego cambias la escopeta y matas otro pero esto las dos debes hacerlo sin morir no es que tú vas a matar uno con la bullfro te van a matar y luego cuando vuelvas vas a matar una con la escopeta así no vale debe ser consecutivo matar es uno con esta cambiar rápidamente y matar otro con esta y ya llevarías una de cinco y de esta manera fue que yo lo he vieron le mostré tres polmice que yo la he o sea hice tres de ella mate con la pp ch que tengo de sprint de principal y luego mate con la diamet y eso fue en el multijugador mate con la pp ch que luego cambio a la diamet y matar y ya eso es todo y eso lo puedes hacer con cualquier arma que tú quieras un sniper y una escopeta un fusil de asalto y una pistola como tú quieras lo debes matar uno con la principal con la secundaria cuando tú completas ese desafío automáticamente vas a desbloquear la variante de beck esta que está acá que es la última y eso sería todo chico y eso sería todo chico para desbloquear todas las variantes de peck del pase de batalla nivel 30 más tarde le voy a subir las de stone como ya le dije anteriormente y que si el vídeo te puede ayuda no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones vete para mi instagram ahora mismo que ahora mismo hay noticias nuevas de bando al de nuevo carlos y que se viene pues casi mente en un par de meses el nuevo carlos y que viene incluido con el anti chip así que dame un follow en instagram en mi canal de twitter que esta noche estamos haciendo streamer de battery royal y nada un próximo vídeo chao chao